Les vienen a pedir que los sigan apoyando. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por el espacio, mi hijita. Muy buenos días, don Rodolfo. Bueno, don Rodolfo, platíquenos un poquito sobre esta situación. Sabemos que, bueno, empieza el año y los bomberos están esperando el apoyo de la comunidad. Así es, mi hijita. Mira, les venimos a suplicar que nos sigan apoyando porque es con lo que contamos para tener un buen equipo, para poder, este, tenemos el empeño de estar cuidando a la ciudadanía, a la comunidad. No nada más en incendios, los bomberos trabajan en todo, en ayudar a la gente cuando se intoxica, en ambulancias, en bomberas, todo eso. Entonces, con el recurso que contamos es con ese de las placas. Pero, desgraciadamente, es algo que tiene que ser por voluntad de la persona que va a sacar las placas. Entonces, hay muchos, hay algunos que les preguntan que si quieren pagar los 30 pesos de las placas. Y dicen que no. Algunos hasta se molestan. A ellos queremos llegarles y decirles que esos 30 pesos nos sirven mucho. Son 30 pesos al año, mi hijita. Cada año. Y se habrán dado cuenta que los bomberos, los servicios de bomberos están en todas partes. Nada más en la comunidad de La Mesa hemos tenido mucha gente intoxicada que gracias al servicio de los paramédicos de ahí se han salvado. A otros, los han traído al hospital, las mismas ambulancias de bomberos. Es muy importante que nos sigan apoyando con esos 30 pesos. Nos comentaba, Manuel, que tenían ustedes ya un estado de cuenta de todo lo que es el trabajo, de qué se tiene, qué no se tiene, en qué se gastó ese dinero para que justamente comprobarle a la comunidad en qué han gastado. ¿Nos pudieras platicar esa información, ese informe anual que tuvieron? Claro que sí, Claudia, Mónica, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio y desearles un feliz 2013 también. Y secundando la petición de nuestro presidente del patronato, el señor Monroy, pues también pedirle a la comunidad que nos sigan apoyando con esos valiosos 30 pesos que pagan cada año en su canje de platas. Esa es una vez al año. Los bomberos tenemos cinco estaciones, tenemos 110 bomberos, tenemos 28 unidades funcionando y tenemos una gama de servicios muy amplia. Sabemos que nosotros tenemos un estado de cuenta que nos presentó el contador Rafael Samaniego, que es el tesorero del patronato, donde estábamos hablando que en el año percibimos dos millones y medio de pesos. Con dos millones y medio de pesos que entraron y que se gastaron de una manera óptima, sabemos que le estamos dando una funcionabilidad a una institución de emergencias como es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Gustavo Alemanríquez de la ciudad de Nogales, que tiene 95 años dando el servicio ininterrumpido a nuestra comunidad, que nosotros hasta todavía hace ocho años, durante 87 años, la institución estuvo pidiendo dinero en las esquinas, en los semáforos, con un bote, una colecta que era dos fines de semana al año, en el mes de mayo, donde recorríamos cañadas, subíamos cerros, estábamos tocando puerta por puerta, recibíamos dinero de la comunidad, donativos, hacíamos rifas, hacíamos infinidad de eventos para poder subsanar los gastos de una institución como la nuestra. Hace ocho años, por iniciativa de los bomberos del Estado, apoyados por nuestros legisladores, se llevó a la conclusión de que se nos iba a dar ese apoyo de los 30 pesos en el canje de placas, lo cual vino a derivar a que diéramos un giro de 360 grados los bomberos. Nos profesionalizamos en el Estado, podemos adquirir ahora, hoy en día, equipo mucho mejor que con el que contábamos, podemos pensar que lo podemos ir renovando periódicamente, porque el equipo de bomberos se desgasta, tiene un desgaste natural muy rápido y es muy costoso. Entonces, nosotros sabemos que dos millones y medio de pesos para una institución como la nuestra no es mucho, pero le damos una, lo estiramos el dinero y vemos prioridades y nada más quiero decirle a la comunidad que en el gasto corriente, el 2012 nos llevó un gasto de 850 mil pesos, que viene el combustible, refacciones y mantenimiento a las puras unidades, tenemos un gasto de 531 mil pesos al año para un seguro de gastos médicos mayores, para 110 bomberos, que somos los únicos bomberos en el Estado que contamos con él, gracias a Dios y al apoyo del patronato y al apoyo de la comunidad. Tenemos infinidad de gastos, vamos a cursos de capacitación, todavía el 2012 compramos dos unidades, compramos una cisterna y una máquina extinguidora de modelo más reciente con el que ya contábamos anteriormente y eso nos permite ir cambiando el parque vehicular de una manera gradual para ir sacando los carros más antiguos que tenemos y que nos llevan a mucho gasto. Entonces, nosotros queremos que la comunidad nos siga apoyando, nos debemos a la comunidad, siempre nos hemos debido a la aportación voluntaria que ha hecho la comunidad por nosotros y queremos darles un buen servicio, un servicio profesional de bomberos. Manuel, eso que mencionas de las capacitaciones, de todo lo que se han hecho hasta el día de hoy, sabemos también, y bueno, a lo mejor muchos nogalenses no lo saben, pero el Cuerpo de Bomberos de Nogales es uno de los más reconocidos, estamos hablando, para empezar a nivel estatal, y en cuanto a capacitación, en atención y respuesta inmediata a la ciudadanía también a nivel nacional, precisamente es para continuar, o sea, hay que recalcar esta cuestión, el Cuerpo de Bomberos, como dices tú, se debe a la ciudadanía, pero es para la ciudadanía. Sí, exactamente, mira, tenemos nosotros aquí, les vamos a dejar una copia de este documento que nos da el patronato, porque queremos nosotros que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a difundir todo lo que hacemos, así como nos ayuden a difundir los programas de prevención que tenemos, las capacitaciones con las que contamos nosotros aquí, a las capacitaciones que viene gente de fuera, también que nos ayuden a difundir cómo nos gastamos los pesos y los centavos, para nosotros es muy importante la transparencia, por eso es que siempre a principios de año y a mediados de año hacemos esta labor, apoyados del patronato, donde nosotros detallamos todos los gastos, y sí tenemos un gasto en el rubro de capacitación. Ahorita la comunidad la mayor parte del tiempo ve al señor Monroy como presidente del patronato o a su servidor como jefe de Bomberos, pero atrás de nosotros están todos los elementos que día a día se esfuerzan y sudan la camiseta y hacen el trabajo en las estaciones de Bomberos, que también tenemos que felicitarlos a ellos porque somos voluntarios, nosotros somos 110 elementos, de los cuales 32 elementos perciben un salario, por parte del ayuntamiento, que también el ayuntamiento aporta un recurso por 3 millones de pesos al año para bomberos que se van en salarios y en el combustible que nos ayudan, ellos nos ayudan con 1.500 litros de combustible mensuales, ahorita nosotros nos estamos gastando 4.000 litros, entonces nosotros también estamos trabajando en muchos programas, no nada más estamos pidiéndole el dinero a la comunidad o que nos sigan apoyando, también estamos trabajando en programas con legisladores para que a bomberos en el estado, no nada más en Nogales se les asigne un recurso para pagar todo este gasto corriente, ojalá que pudiéramos tener esos 30 pesos solamente para adquirir equipo y que el gasto corriente y los demás gastos de una institución como bomberos se fueran o que el gobierno nos los diera, entonces estamos trabajando con los tres niveles de gobierno para solicitarles todo ese apoyo que se ocupa para una institución como la nuestra, por eso en las estaciones están los demás muchachos, los que queremos nosotros que se capaciten y que estén a la vanguardia para prestarle un servicio óptimo de bomberos a la comunidad. Y además esa capacitación les ha permitido a ustedes hacerse de recursos. Sí, por supuesto Claudia, no debemos de olvidar a la iniciativa privada, a la industria maquiladora, a los comercios, a los comerciantes organizados que nos han dado la oportunidad en los últimos años de ser sus instructores en sus industrias, de ir a capacitar a su personal, a sus brigadas de emergencia que tienen internas, que les pide la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora y que nosotros de ahí nos hemos podido de hacer de recursos muy importantes. Estamos tocando puertas, estamos en todas partes, hacemos presencia con clubes sociales, con todo el mundo que nos invite a participar con ellos, estamos nosotros 100% en la comunidad protegiéndola, no solamente en los servicios de emergencia, tenemos campañas de prevención muy importantes donde tenemos a bomberos en tu colonia, que vamos y visitamos casa por casa y les damos las recomendaciones a la gente de lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, cómo protegerse, cómo poder salvar su vida, cómo poder tener un servicio de emergencia pronto y expedita, porque nosotros queremos estar en los primeros cinco minutos que son los momentos claves o críticos de una emergencia. Entonces ahí queremos estar y no solamente estamos esperando que nos llegue el recurso y que vengan y nos den nosotros, salimos, pedimos, buscamos y en ese rubro en los últimos años, gracias a Dios nos hemos beneficiado para poder salir adelante mes con mes con los gastos, con los gastos tan fuertes. Tenemos que decirlo, el gobierno del estado ahorita tiene siete meses de atrasado de darnos el recurso del reemplacamiento, pero sabemos que ahí está, ya sabemos cuánto tenemos y estamos buscando para que nos los devuelvan. El dinero que dan los nogalenses, los 30 pesos que aportan aquí en Nogales, se devuelven a Nogales, eso ténganlo por seguro. Nosotros peleamos, el señor Monroy va a Hermosillo con el secretario de Hacienda, se sienten juntas, vamos y tocamos puertas para que ese dinero se regrese lo más pronto posible a Nogales, porque es de Nogales y es de los bomberos y es de la única manera que nosotros vamos a poder seguir dando un óptimo servicio. Este año, ¿cuál es la expectativa, don Tito? ¿Cómo? Este año, ¿cuál es la expectativa? ¿Por qué va el patronato para beneficiar a los bomberos de Nogales? Vamos por, queremos crecer más todavía, la de Nogales ha crecido mucho y tenemos que comprar, ya tenemos, he visto más equipo, tenemos la idea de abrir otra subestación de bomberos, porque hace falta, hace falta varias, pero pues poco a poco vamos a ir tratando de hacer nuevas cosas, no podemos adelantar mucho, pero el dinero este del que habla Manuel, esos son 500 mil pesos, mi vida, que son de nosotros, por alguna razón de lo que tú quieras no nos ha llegado, si lo tuviéramos podríamos hacer muchas cosas con él y pues solamente pedimos que nos lo regresen. Nosotros tenemos, a partir del día que nos avisaron que nos iban a dar dinero del emplacamiento, dejamos de botear, tú ya no ves a ninguno, a ningún bombero boteando en ninguna parte y lo hicimos porque daba pie a malas interpretaciones muchas veces y además tenemos otros medios, tenemos otros trabajos de cómo valernos de dinero, como decía él, los bomberos trabajan, no creas que nomás están ahí en las estaciones esperando un incendio, trabajan en muchas cosas y ese dinero que ellos ganan va al patronato. Muy bien, bueno pues ahí está la invitación que están haciendo el patronato de bomberos y por supuesto los bomberos voluntarios. Manuel, ¿querías agregar algo? Sí, mira, para información de la comunidad, tenemos un comparativo del 2009 a la fecha, el reemplacamiento del 2009 nos dio un ingreso de un millón ochocientos cincuenta y un mil pesos, el 2010 un millón setecientos cincuenta y ocho mil pesos, el 2011 un millón setecientos cincuenta y seis mil pesos y el 2012 un millón noventa y cuatro mil pesos. Tenemos una reducción aproximadamente del treinta por ciento de ese ingreso, sabemos que ese un millón noventa y cuatro mil pesos sumado a lo que nos debe ahorita el gobierno del Estado, vamos a llegar a un millón seiscientos mil pesos aproximadamente cuando recuperemos todo lo del 2012, por eso queremos pedirle a la gente que ese treinta por ciento nos ayude, nos hace mucha falta aquí en Novales. Tenemos ingresos por el programa del uno, dos, tres del agua de Omapas, también ese peso que da la comunidad que parece insignificante, pero cuando se junta nos ayuda demasiado. El 2010, que fue el primer año que lo tuvimos, tuvimos el ingreso de trescientos setenta y seis mil pesos, el 2011 cuatrocientos siete mil pesos y el 2012 quinientos setenta mil pesos. Entonces, también que la comunidad sepa que ese peso que paguen su recibo del agua nos sirve muchísimo y nos llega, nos llega a la institución y sirve para pagar el gasto corriente que nosotros tenemos o adquirir equipo. El 2010 por capacitaciones tuvimos sesenta y cuatro mil pesos, el 2011 tuvimos quinientos treinta y cuatro mil pesos y el 2012 doscientos cincuenta y cinco mil pesos. Son cursos de capacitación que nosotros le damos a las empresas y ya no vamos y le pedimos a una maquiladora, somos bomberos y venimos a pedirte, somos bomberos y venimos a ofrecerte capacitación para tus brigadas, nosotros conocemos tus instalaciones, cuando se suscita una emergencia, nosotros somos los que vamos a venir a atenderlas y nos abren las puertas y estamos muy contentos por eso y pensamos que este año 2013 nos va a ir muy bien también con todo eso. Hemos tenido redondeos con bastantes casas comerciales aquí en Nogales, el 2009 nos fue muy bien, tuvimos cuatrocientos veintitrés mil pesos, el 2010 no tuvimos ninguno, el 2011 tuvimos un redondeo por treinta y siete mil pesos y el 2012 uno por veintisiete mil pesos. Sabemos que se han visto beneficiados otros cuerpos de bomberos de la región, como los bomberos de Caborca, los bomberos de Santana, los bomberos de Agua Prieta, entonces sí está enfocado un poquito el redondeo de las cadenas comerciales más grandes para vernos beneficiados los bomberos del estado de Sonora y eso también nos da mucho gusto. Nosotros tenemos un efecto dominó, le llamamos aquí. Hay mucha gente que viene y nos dona cosas, equipo, herramientas, si nosotros ya las tenemos o no las ocupamos, nosotros ayudamos otros cuerpos de bomberos, como es IMURIS, como es Magdalena, como es Santana, tanto con herramientas, con equipo, como con capacitación. Entonces es un trabajo muy completo el que está haciendo el Cuerpo de Bomberos de Nogales y nosotros queremos pedirle esa ayuda a la comunidad y a ustedes los medios de comunicación que nos sigan apoyando como hasta hoy en día lo han hecho para poder difundir todo el trabajo que nosotros hacemos a diario. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes y a toda nuestra comunidad y a mis hermanos bomberos que son los que trabajan día a día y son los que están haciendo un excelente trabajo muy profesional para salvar propiedades, vidas y todo lo que conlleva a Bomberos de Nogales. Pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado en la mañana de hoy y como siempre el espacio abierto. Gracias a ustedes por el tiempo y gracias porque siempre nos apoyan. Todos los medios, estamos muy agradecidos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a todo el esfuerzo que hacen por el beneficio de la comunidad. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a regresar con más información. No le vaya a cambiar, volvemos. Gracias.